Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play The Royale of Zelda The Miniscope La última vez nos quedamos aquí en la entrada del templo del agua ¡Uy! Menudo frío hacia aquí, venga Tedele, busquemos el elemento y salgamos de aquí antes de que me convierta en un cubito de hielo verde ¡Vamos! Pues sí, vamos ¡Laika! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le ocurre a este suelo? Es de hielo, ten cuidado, no te vayas a caer Tedele, ya me he dado cuenta de que es de hielo, bastante además Y esta parte es jodida Vamos a apartar este por si acaso A ver qué hacemos Hombre, ahora mismo nada Pero en un futuro sí hay que hacer algo en esa habitación ¡Eh! ¡Eh! Ojo, tengo unas ganas de hacer algún Zelda más antiguo porque muchos, muchos celdas buenos hay, ¿eh? Muchos Coño, maldito Game Ranger Voy a pasar de los enemigos completamente Mientras que no haya necesidad Ahora hay que llevar la llave ahí para que se derrita Este es fácil pero luego va a haber algunos más complicados ¡Oh! ¡Rayos de sol! Como si no hubieras visto nunca ¡Qué calorcito hace ahora! Parece que recupero las fuerzas Este es muy sencillo pero hay otros luego ya más complicados Ahora que me fijo, ese bloque de hielo tiene algo dentro Mírate, Dele, ¿a que sí? Sí, se ve que es a la lengua una llave Mía Más de una llave pequeña ¿Podrás abrir una puerta pequeña por eso en esta mazmorra? Eso ya me lo imaginaba Gracias a ese hielo por la aclaración Hay que tener cuidado con las vasijas locas Que están locas Que están loquísimas Bueno y los Los supersónicos estos Que nunca me acuerdo como se llaman También están loquísimos Vamos a tirarnos No nos queda otra ¿Ves? Este ya es más complicado Bueno está la llave del jefe La cual por cierto no podemos conseguir ahora Aunque parezca que sí Juraría que no podemos conseguir ahora Aún así por intentar no perdemos nada Así que Al lío No, no, en realidad lo he hecho bien A ver Esto no es tan difícil como parece Si yo traigo la llave del jefe hasta aquí O no, no, no Claro Hay un programa Llegaré hasta aquí Y aquí ya es otra vez un ciclo Un ciclo Sin fondo Ciclo Sin fondo No, pero esto no es tan difícil como lo es O sea, como lo parece Lo que me parece es que No se puede hacer todavía Si no Me falla La perola En fin De momento como no nos hace falta la llave del jefe Por lo pronto vamos a iniciar esta pala Me cago en la Coño Vamos a iniciar esta palanca Uy, me he parecido atroz Durando un momento Gato ¿Qué haces ahí, gato? ¿Qué haces detrás de la pantalla? Hay que ver Un día os enseñaré al gato Haré unboxing Haré unboxing De gato Unboxing, eh No unboxing Unboxing Eh, de gato Le estamparé contra Contra la pantalla No hombre, no Pobrecito Yo les quiero mucho A los gatitos A los perros no Los perros no me gustan Pero a los gatitos sí Aún así Aunque los perros no me gusten Estoy totalmente en contra Del maltrato animal ¿Por qué me miras? A ver, a ver Ideolo 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 Laica voz No Gato, no me huyes No, no me huyes Estoy aquí pensando A la vez que hablo Con mi gato No, en realidad No hablo con él No tengo ni puta idea De idioma gato Aunque parezca Que no No es un idioma Pero los gatos Pueden expresar Cosas con más de 100 sonidos Diferentes Aunque nos parezcan iguales A diferencia de los perros ¿Quieres callarte ya, gato? Laica voz, tío Laica voz Me Ah, no, pero Caro Me cago la Me cago la puta Aquí he tenido yo Un error ¿Cómo? No, 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 no Sí Sí He tenido un error No No Sí Sí, sí, sí Efectivamente He tenido un error Oye, muy gallo Que he tenido un error Ah, un error Un error Lo tiene cualquiera Oye Oye, muy gallo Un error Lo tiene cualquiera Qué pena Pues bueno Voy a pausar Hasta que dé Con la solución ¿No? Y entonces Pues ya Os muestro el camino Chicos Creo que la he encontrado Pero no os aseguro nada Por si acaso Hago un save state A ver Esta La llave Aquí Vale Claro Pero entonces Está ahí el problema Aún así Primero Vamos a hacer esto Uy Claro No, 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 no Esta no es La solución No No, 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 no Me cago en la puu Vale, chicos He pausado Por dos cosas Uno Porque tras un rato Pensando He dado con la solución Y segundo Porque mi gato No paraba de pedirme cerveza Me decía Mau, mau Mau Y yo le decía No te voy a dar cerveza Y él seguía Mau, mau Y ya se ha ido Se ve que se ha cabreado Porque no le he querido Dar la mau Bueno Es normal Al gato no hay que darle cerveza Por muy bonito que sea Igual Los gatos te piden cerveza Y los perros se impresionan por todo Te hacen wow Wow Pero es una impresión vacilatoria Te dicen wow O sea Pero ese wow es Me importa un pene Wow A ver Me comprenden, ¿no? Bueno, ya he conseguido la llave Has conseguido una llave grande Podrás abrir una puerta grande No me digas Mau Mierda No, 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 no A ver Eso ha sido demasiado bizarro Aquí no ha pasado nada Vamos a hacer que no ha pasado nada Se ha cerrado la compuerta Voy a morir aquí Voy a morir aquí dentro Me voy a asfixiar Vale Gilipollas de la parte Vamos a abrir la sala del jefe No, aunque la vayamos a abrir la sala del jefe No os penséis que vamos a luchar contra el jefe Ni mucho menos Hay que abrirla Porque si no No podemos conseguir el candil Ni nada Pero si, aquí está el jefe No puede ser ¿Qué vamos a hacer ahora, TDL? No hay duda de que es un elemento Pero ¿Cómo vamos a sacarlo de este bloque de hielo tan grande? ¿Crees que podríamos descongelarlo? Sí ¿Veis? Ahí está el elemento Holy shit Y este es el jefe Un otorok gigante Bueno, en realidad es de tamaño normal Pero nosotros somos pequeños Ya sabéis, lo de siempre Oh, like a boss Aunque no que no es mapa para nada Pero bueno, like a boss Que sí, que no me cuentes tu vida Oh my god Oh my god Vale, no Menos mal Me voy a cambiar a... Al cañón O sea, al cañón El jarrón mágico Que en este templo se usa Mmm... De aquí venimos Ahora que lo pienso Para esto nos sirven las aletas Podemos bucear like a bosses Quiero el candil ya Cagando leches Bueno, como veis Buceando también se pueden encontrar cositas Como rupías Las cuales no me hacían falta Porque estoy forradísimo Ta, ta, ta Uy Mala cosa Eso es trampa, eh Eso es trampa Vente pa' caseta Aunque parezca increíble Tras muchos Let's Plays Etcétera, etcétera Fijad Este fue el primer Let's Play que empecé Y me ha dado tiempo Hacer un montón Entre medias Y apenas He acabado todavía este Aunque sea irónico Pero fue el primero Que empecé Sí, sí Es gracioso ¿Esto qué es? Encontrarse el camino En el fondo de un jarrón Lo sé No es el camino Es una llave Pasa igual que como En lo de arriba Del lago Ilia Ahora buceamos Conseguimos la llave Vale Sal de aquí Link Ah, no puedo subir Por aquí No pasó nada Vale Escalar es un coñazo Así que lo he acelerado He hecho un fast forward Pau, pau Post data Vente para acá Que te voy a dar lo tuyo Vale No sé por qué he hecho el post data Pero bueno Soy así de loco Yo creo que estoy Muy, muy crazy Estoy muy loco Estoy tan loco Que soy Mr. Crujidor Cruja tu rutina Aparte de morir Por copyright Por culpa de Danette Eh Vele ahora mismo Se estará Cortando las venas En su silla Si está viendo esto Claro Pero es mentira Hablo así De Vele 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 En todos los vídeos Y seguro que la mayoría De los no suscriptores No sabéis quién es Bueno, es con uno de los que hice El lesplay de Terraria Mi mejor amigo Eh Sí, y eso Que estoy muchas veces Hablando de él Pues eso Para que os quede bien claro Quién es Aún así Volverá a aparecer En algún lesplay Si Terraria me fuera De hecho Habríamos empezado El lesplay Terraria En modo hardcore No es que el Terraria No me vaya El problema es que Aunque se unan A mi Redamachi No se pueden unir A mi server Ni mi hermano Ni mis amigos Ni nada Ya sea de Minecraft De Terraria Etcétera No sé por qué Soy gafe Sí Mi ordena No los acepta Una putada Pero bueno A veces hay que joderse Vale Putada Hay que ir Hay que ir por aquí Para poder subir Al otro sitio Porque Imaginados Bueno Imaginados Imaginaos Que el agua Es un layer 0 Bajo el agua Es un layer menos 1 Bueno Pues en el agua Es layer 0 Y este es layer 1 Del layer 0 Al layer 1 No puedes subir Pero También está el layer 0.5 Bueno Mejor que 0.5 Llamemos layer 2 Del layer 0 Que es este El agua Al layer 2 Que es este El suelo normal y corriente No podemos subir Pero del layer 1 O sea Del 0 al 1 Sí Y del 1 al 2 también Este es layer 1 Y este es layer 2 Luego Las piedras estas Que son insubibles Ya sabéis cuáles Son layer 3 What the fuck Hostia Miedo me dan Venga tu colita Venga Que te doy en la colita Muyaya Te doy en la colita A ti te gusta Que te den duro Y esto señores Ha sido una canción De reggaeton improvisada Sí Para que veáis Lo fácil que es hacerlo Y lo mierda que es Claro Open Oh mierda La brújula No me gusta Es una puta mierda No vale para nada No sé cuánto llevaremos Esperemos que no mucho Voy a mirar 15 minutillos Llevamos Podemos seguir Perfectamente 15 minutos Es corto Para lo que yo suelo hacer Ya sabéis Me gusta Llegar a la media hora Sin pasarme demasiado Cuanto más cerca De la media hora Mejor Vale Pasamos del layer 1 Al 2 Usamos esta mierda Pasamos del layer 0 Al 1 No sé por qué Ahora soy un comentarista De layers En realidad Estos layers Me los he inventado Pero era para que lo entendierais Que supongo que lo entendíais Pero bueno Para los que no lo entendierais O para que O para Yo que sé Da igual Para dejarlo claro Cuidado con estos Que están locos Por cierto Ha sido una referencia A PM No en serio Esto es una putada Bastante gorda Ni nada te estabilis Nunca obtura Vale Vale ya sé lo que hay que hacer Juraría No En realidad no Oh sí Oh sí No he contado con este Mierda 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 Over the rainbow No No que canto fatal Oh shit No Tengo que pausar y pasármelo todo Fail Tengo que pausar y pasármelo todo